Vamos con nuestra segunda práctica de retoque, aquí vamos a estar trabajando diferente punta, vamos a realizar una coffin, pero vamos a estar retirando primero lo que es la piedra, aquí voy a desinfectar y voy a empujar un poquito la cutícula para liberar esa parte. Ok, se fijan, si es considerable el crecimiento, voy a estar utilizando unas alicatas para retirar el Swarovski, en caso que no tenga por ahí a la mano las alicatas perfectamente pueden hacerlo con el corta uñas, ok, nada más yo utilizo mucho lo que es la esquinita y por debajo presiono para que se venga toda completita. Vamos a retirar el gel como lo trabajamos normalmente, si ustedes trabajan pulidora pues lo pueden trabajar también así con pulidora. Ok, les comentaba vamos a estar trabajando la punta coffin, en caso que la clienta pues ya se haya aburrido de la punta pueden darle otra variedad sin necesidad de retirar la extensión. Ok, yo aquí estoy retirando el gel completamente de la extensión y como no aplico muchas capas, máximo dos capitas pues es muy rápido el retirado del gel. Ahorita en esto chicas va a ser nuestra siguiente práctica que damos que es la uña quebrada. Este, lo voy a dar un poco más de largo en caso que la clienta, porque a veces pasa chicas que se sienten súper a gusto con la extensión y quieren alargarla un poco más. Ok, una vez que ya retiramos el gel vamos a tomar un cepillito para retirar excesos de polvo y ver donde nos hace por ahí falta. Vamos a darle forma a nuestra uña en laterales porque cuando se va asomando el crecimiento por la zona de encastre se va haciendo como un escalón que puede resultar estorboso, que se enganche el cabello. Entonces por abajito hay que desvanecer ese borde que es normal. Ok, yo le voy a dar forma a la punta de coffin con la misma lima. Ok, se fijan la punta de coffin, únicamente varía en la punta, no lo voy a quitar mucho largo, nada más le damos esa forma recta en punta. Y en laterales igual recto pero inclinado, ok, de este modo, como si fuéramos a trabajar la forma de una V. Si se fijan aquí hay ligero o ligera curvatura y aquí vamos a trabajar totalmente recto pero inclinado con nuestra lima inclinadita. Ok, se fijan ahí va tomando ya la forma sin necesidad de nosotros hacer el retiro que es más tardado, más práctico tanto como para nosotras como para nuestra clienta. Ok, recargo la lima y lo voy dando de esa forma. Ahora voy a girar la mano para cuadrar punta, ok, se fijan está ligeramente inclinadita y esta es la vista que nosotros debemos de tener para que nuestra clienta también aprecie la cuadratura recta en la punta de la uña. Listo, muy ligerito, no me quiero cavar la punta de la uña, nada más quiero darle forma. Listo, ya que tenemos esa parte voy a desvanecer un poco zona de sellado o la zona de cutícula donde está el crecimiento. En caso que tuvieran ligeros desprendimientos en esta parte acuérdense que hay que retirarlos con una alicata. Voy a cambiar de lima con un abrasivo más suave, la que les había platicado que es más ligera y voy a estar trabajando porosidad en lo que es la zona de crecimiento o de uña nueva. Y comienzo a abrir porosidad, me ayudo también con la esquinita empujando cutícula para que quede completamente porosita pero tampoco exagerando tanto, ok. Retiramos exceso de polvo, aquí no voy a retirar cutícula, aquí no voy a agregar el servicio de manicure en seco. Para las que gusten hacerlo, está perfecto, las que ya por ahí han tomado el tallercito o están en él, pueden ir practicando los dos al mismo tiempo. Desvanezco un poco más y ahora sí ya vamos a estar preparando para relleno. Voy a retirar el exceso de polvo y voy a tomar una gasita.